Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por la puntualidad. Y bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más a fondo sobre pues algunos paquetes que tiene Usana para nosotros y para nuestros clientes y pues los beneficios que tienen estos paquetes para nuestra salud. Y pues hoy tengo el honor de presentarles a nuestra oradora, que es la doctora Lore Oropesa, que para quienes no la conocen, les cuento, ella es ingeniero bioquímico, es maestra en nutrición humana, es doctora en ciencias biológicas, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también miembro del equipo multidisciplinario de la clínica CRIEA y en Querétaro, donde ella radica. Ha sido también catedrática y ponente en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues además de las credenciales pues académicas y laborales que ella tiene, para mí pues es muy grato siempre compartir pues pantalla, en este caso con ella, porque además de ser mi mentora quien me ha apoyado en este transcurso de lo que llevo dentro del negocio, pues aparte de todo eso es mi prima, entonces pues para mí siempre es un gusto estar con ella, es una mujer súper analítica, una mujer con mucho conocimiento, con mucha facilidad de palabra y también con muchas ganas de compartir y enseñar. Entonces, prima, todos tuyos. Muchísimas gracias, gracias. Es un placer trabajar contigo, prima. Y bueno, sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta presentación. Aquí vamos a conocer los beneficios que tiene Usana en sus productos y algunos paquetes que nos ofrece, ¿no? Especialmente para clientes. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es por qué consumimos suplementos hoy en día y la respuesta es muy clara. La respuesta es porque todo el cuerpo produce células todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos regenerando, hay crecimiento, se duplica. Y obviamente es esencial que para cada sistema, pues reciban ciertos nutrientes para cuidar principalmente o cóndrias, ¿no? Entonces, los micronutrientos son vitaminas y minerales que nos van a dar en todos nuestros cerebranos. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita, hoy en día, estamos en la gestión de frutas y verduras y eso se ha venido diciendo desde 2010 y quiere decir que no estamos adquiriendo micronutrientos ni la... Primero, no sé, perdóname tantito. No sé si soy yo o esto te escucho con la cortada. No sé si alguien más se escucha cortado. Sí, se escucha cortado. Ok, bueno, voy a apagar mi cámara para ver si es esto lo que está estorbando el ancho de banda y me muevo hacia el módem. Bien, pues les decía que los micronutrientos ahorita están pues básicamente lactos en la parte de la ingestión y también se ha reportado que la tierra hoy en día pues no es la misma tierra con la que se cultivaba las frutas y hortalizas y esto se viene reportando desde 1950, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo también? Pues bueno, que algunos niños y adolescentes no están consumiendo la fruta ni verdura adecuada para adquirir estos nutrimentos. Y bueno, se han preguntado tal vez por qué hay tanta industria de alimentos, o sea, por qué hay tanta producción tanto de alimento como de suplemento y ha habido una necesidad de enriquecer esos alimentos con nutrimentos adicionales. Yo te voy a platicar cuál es la diferencia entre Usana y otras compañías que ya venden suplementos porque esta industria está súper explotada, ¿no? Entonces tienes que saber cuatro cosas. La primera que tienes que saber es que el dueño de esta compañía es un científico, un inmunólogo, un visionario científico y emprendedor donde comienza con un sueño de tener o de ser parte de la familia más saludable del mundo, ¿para qué? Para que no haya dolor ni sufrimiento. Y entonces comienza a apalancarse de ciencia para caer en esta visión y estar en 24 países en el mundo. O sea, no nada más está en Estados Unidos, de donde es él, sino que se expandió a 24 países y ya tiene 28 años de experiencia en el mercado. Este es el año número 29. ¿Qué otra cosa tienes que saber? Que se apalancó de muchos científicos para presentar y generar formulaciones que van a regenerar a la célula y que van a nutrir también a la célula. Su última patente, la patente Incelligence, que quiere decir renovación y nutrición celular. ¿Qué es lo que tienes que saber también? Que Usana no paga maquilas, que invierte en ciencia y en su propia planta. No va a pagarle a otros para que le maquilen ciertas formulaciones o ingredientes que ellos no controlen. Entonces tú tienes la seguridad en Usana de que ellos formulan lo que te vas a llevar a la boca. La cuarta cosa que tú tienes que saber es que son productos regulados y evaluados por terceros. No Usana dice nosotros somos los mejores, sino que hay otros organismos que lo dicen y cuentan con todos los registros sanitarios para que se puedan comercializar sin ningún problema. Pues bien, algo o una ventaja de Usana frente a otras marcas es que nuestro cuerpo se divide en sistemas y los productos de Usana también. Existen productos para el sistema nervioso, tópico, oral, digestivo, cardiovascular, endócrino y óseo. ¿Qué es lo que va a nutrir a todos estos sistemas? Pues básicamente micro y macronutrimentos. Pues voy a empezar por hablarte de la línea de micronutrimentos. Entonces, en la parte de micronutrientes tenemos, hay una razón por la cual se están haciendo micronutrientes en cápsulas y la razón es la que ya les había dicho en un inicio, es que se han detectado deficiencias potenciales de algunas vitaminas y minerales en niños y si un niño crece con estas deficiencias, pues probablemente generen enfermedades que ya no tengan una posibilidad de cura o su cura es mucho más lenta, ¿no? Entonces, lo mismo ha sucedido con la dieta de los adolescentes, es inadecuada y hay altas deficiencias, por lo que los científicos dicen que es necesario que los profesionales de la salud pública sumen esfuerzos para el desarrollo de estrategias y asegurar esta ingestión óptima en los primeros años de vida, con lo cual pues estoy un poco en total desacuerdo porque uno como padre de familia o como cabecera de hogar, pues también tiene que tener estos conocimientos para que su familia no caiga en estas deficiencias, ¿no? O sea, no es nada más responsabilidad del profesional de la salud, sino que de la persona que dirige un hogar. Eusona tiene, por supuesto, su producto favorito o es esta patente de la cual te llamé Inceligence, las vitaminas y minerales llamadas Celsentials. ¿Qué es lo que tienen? Pues no nada más vitaminas y minerales, sino que también tienen otros fitonutrientes que van a ayudar a que tus células no se oxiden tan rápido y si hay procesos inflamatorios o si hay alguna otra condición, lo que va a hacer es renovar tu célula, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene también Usana? Un multivitamínico básico. Este no tiene fitonutrientes, únicamente trae vitaminas y minerales, pero está diseñado para cubrir o complementar la dieta de personas adultas. Tenemos lo que es también la parte de micronutrición en niños, que básicamente es un multivitamínico en forma de capsulita masticable, tiene un buen sabor y se recomienda para niños mayores a dos años. También diseñado para complementar la dieta de estos niños. Tenemos en el mercado americano, va a haber varias láminas donde vamos a ver esta banderita de Estados Unidos, quiere decir que lo podemos conseguir en Estados Unidos, ya todo mundo tenemos a alguien allá y nos puede proveer el producto. Entonces, todas las láminas que tengan esta banderita es porque se encuentran allá. En Estados Unidos tenemos la formulación de prenatales, que básicamente es un suplemento que va directamente a mujeres embarazadas. También está formulado con la tecnología Insoligens y está aprobado por FDA para su consumo. También tenemos lo que es el Body Rocks, que es un suplemento que va dirigido básicamente a personas jóvenes y es un multivitamínico que también está diseñado con esas dosis para ese grupo de edad. Tenemos también que todo sistema contiene células, por supuesto, y todas las células tienen membranas. No es normal que las personas, niños, adultos, hombres y mujeres experimenten este tipo de síntomas o signos que pasamos muchas veces desapercibido, resequedad en la piel, caída de pelo o de cabello, pues arruguitas a temprana edad y todas esas cosas que probablemente le echamos la culpa al clima o al sol o al shampoo, cuando realmente nos hace falta vitaminas y minerales que puedan estar faltando en nuestras membranas, sobre todo los ácidos grasos omegas 3. Y esto ya se ha publicado en varias publicaciones científicas donde dicen que sí tiene que ver un punto importante de tu ingestión de vitaminas y minerales con todos estos signos y síntomas que te acabo de mencionar. Entonces no es normal, son signos que no debes de pasar desapercibidos porque si no se agrava. Es lo que tiene también Usana en funcionamiento celular, tiene ácidos grasos omega 3 en forma, el suplemento se llama Biomega, son EPA y DHA, tiene también lo que es vitamina D solita en 4.000 unidades internacionales, tiene también lo que es el Proglucamun, es un producto que tiene zinc y tiene también glucanos de champiñones, setas y toda esa familia de los honguitos, ¿no? Tiene también lo que es el Booster C, es un extracto de elderberry con vitamina C en forma de ascorbato y va dirigido también para el funcionamiento del sistema inmunológico. También tenemos lo que es el sistema cardiovascular, es el Proflavonol C y el Coquinone 30. ¿Cómo funcionan estos productos? Pues básicamente son combinación de bioflavonoides antioxidantes que están diseñados para el sistema inmunitario y el sistema cardiovascular, es decir, si tú ya traes por ahí un desajuste en que traigas venitas o traigas un poco de varices o que estés corriendo, pues básicamente es un suplemento que te va a ayudar a cuidar tus células del sistema cardiovascular. El Coquinone 30 lo que va a hacer es dar protección a tu corazón y a tu circulación porque la coenzima Q10 no nada más sirve para el corazón, sino que también sirve para otros sistemas como es el cerebro y te da mucha energía, porque recuerden que la coenzima Q10 es aquel que transporta electrones al interior de tu mitocondria para generar energía. Tenemos también el sistema óseo que está en forma de dos productos, es el Procosa y el Magne Caldé. El Procosa básicamente funciona para proteger las articulaciones y sobre todo el músculo esquelético. Contiene glucosamina de origen vegetal y contiene también cúrcuma meriva, es un potente desinflamatorio articular y si tú ya tienes algún tipo de molestia o dolor, pues básicamente vas a experimentar un alivio increíble porque es un producto muy rápido. El Magne Caldé tiene la fórmula perfecta para que tú absorbas de manera correcta el calcio. Es un suplemento que tiene vitamina D, tiene silicio, magnesio, vitamina C, es el complemento perfecto para que todos los nutrimentos se absorban como debe de ser en comparación a que si tú tomaras un calcio solito, ¿sí? Este es un calcio vegano y viene en una forma química de tal suerte que no vas a generar cálculos renales ni esas cosas, ¿sale? Tenemos lo que es el sistema endócrino y un complemento del sistema óseo. En el sistema endócrino tenemos lo que es el palmeto plus, es un suplemento diseñado para hombres para prevenir o fortalecer la salud de la próstata, ¿sí? Y el extracto palmeto plus es un extracto pues obviamente orgánico, es una planta que sí que se ha dado ese resultado favorable, ¿no? En la protección de la próstata. El Estropro es un suplemento diseñado para mujeres en una etapa pues complicada que es la menopausia y lo que va a hacer es disminuir un poquito los síntomas y los signos que experimentan este tipo de mujeres. Tenemos el Pure Rest que es un producto a base de melatonina y pues básicamente te va a ayudar a conciliar el sueño un poco más rápido y vas a tener un sueño más placentero. En el sistema óseo pues tienen en Estados Unidos un calcio masticable y vitamina K solita para toda la gente que pueda consumir vitamina K pues complemente su dieta con esta vitamina. Tenemos lo que es también, esta línea es básicamente nueva, le llamo yo nueva porque tiene apenas un año de lanzamiento y es la línea de las emociones. ¿Por qué? Porque están diseñados para bajar el estrés. El primer suplemento está diseñado con extractos ayurvédicos que te van a ayudar a mantener la calma y pues no tiene ninguna complicación en el largo plazo, ¿no? No es ningún fármaco ni mucho menos, pero sí te va a ayudar a conciliar más calma. Tenemos lo que es el bálsamo tópico, que es el Calm Response, es una especie como de hierbitas, aceitito, te lo pones en las sienes y también te va a generar una sensación de calma. Y lo que es el Mineral Calm es un polvo a base de magnesio que va a ayudar a adultos y jóvenes a tener una mejor calma y una mejor relajación tanto muscular como también ayuda para mejorar el sueño porque el magnesio es un neurotransmisor, ¿sale? Bien, bueno, y esta línea, acuérdense, no cura, pero sí está idealmente diseñada para jóvenes y adultos que ya tienen un grado de estrés crónico. Tenemos lo que es la parte del sistema digestivo y de desintoxicación, que son básicamente probióticos, probióticos que nos van a ayudar a mantener las cepas o tu microbiota sana, ¿sí? Tenemos en nuestro intestino bichos buenos y bichos malos. Pues estos son bichos buenos que van a dar mucha inmunidad y van a ayudar también a que tú digeras mejor los alimentos. Tenemos el HPS, que es un hepatoprotector, y este hepatoprotector no nada más cuida el hígado, sino que también cuida el intestino porque tiene biotina y tiene extracto de brócoli que han sido antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos. Tenemos en el mercado americano las enzimas digestivas que apoyan precisamente una digestión más saludable y también ayudan a regenerar procesos de desintoxicación. Tenemos el sistema nervioso, que es el Optima. El Optima es un productazo, la verdad es que es de mis favoritos porque no nada más tiene dos componentes importantes para los ojos. Si tú realmente estás mucho tiempo en el Zoom o en algún dispositivo, puedes cuidar tus ojos con este producto. Además tiene vitamina C y trae un alto aporte de zinc. Tenemos lo que es el Copa Prime, que está focalizado para ayudar al desempeño cognitivo y a la salud cerebral, manteniendo la concentración en mejor condición. Probablemente hay gente que es muy dispersa o que le cuesta mucho trabajo mantener una concentración por mucho tiempo y este es el producto ideal. Tenemos lo que es el Usana Total Pack, que para mí es de los productos más completos porque está complementado por cuatro productos y este Total Pack es muy portable. Son sobrecitos que puedes portar en tu bolsa y pues no hay, ahora sí que no hay excusa porque mucha gente me dice, no doctora, es que se me olvidan tomarme mis suplementos. Bueno, pues no se te olvide, el Total Pack está en un sobrecito, lo echas a tu bolsa y ya no pasa nada, no se te olvida. Tiene una alta cantidad de flavonoides. Los flavonoides han sido potencialmente estudiados como antioxidantes tanto en cerebro como en articulaciones, como en células del sistema inmunológico y han retrasado la muerte celular, entonces es un excelente producto. Voy a pasar a la parte de macronutrimentos. Hasta ahí quedó la parte de micros, ahora vamos a hablar cómo Usana genera estos macronutrimentos en forma de reemplazos. Principalmente tenemos al Nutrimil entre sabores y el Nutrimil contiene 15 gramos de proteína y 5 gramos de fibra dietética. Lo tenemos entre sabores, chocolate, vainilla y fresa y estos reemplazos los pueden consumir también los niños, jóvenes o cualquier miembro de la familia. Obviamente lactantes no, ¿verdad? Pero después del año de vida ya se pueden consumir. Tenemos lo que es el programa de nutrición celular por 5 días. Es iniciar hábitos saludables con un método de reemplazos. No es más que eso. No es la resolución de la obesidad ni la resolución de varias patologías. La verdad es que no es el inicio para cambiar hábitos saludables en 5 días. Y bien, quiero presentarte también lo que es la línea de nutrición activa que acaba de lanzar Usana. Este es un lanzamiento súper, súper reciente. Recuerdan que al principio les dije que Usana invertía en sus propias plantas, en sus propios equipos de investigación. Pues obviamente montó una planta para sacar esta línea. ¿Y qué significa nutrición activa? Es un tipo de nutrición que está libre de gluten, libre de microorganismos genéticamente modificados. Es de bajo índice glicémico. Está hecho con ingredientes súper naturales. Ellos controlan el aislamiento de esos nutrientes. Entonces, imagínense qué calidad tiene esta línea. Es práctico, portable y además no contiene azúcares que te puedan elevar la glicemia. ¿Sale? Te voy a presentar estas tres líneas porque es una línea en tres. La primera es para control de peso, que son reemplazos y un producto que se llama metabolismo. Ahorita te los voy a explicar toditos. ¿Sale? El Nutrimil Plus, ¿qué es lo que contiene? Contiene más proteína que el Nutrimil que te enseñé al inicio. Tiene 21 gramos de proteína y está diseñado con suero de leche. ¿Sí? Tiene tan solo 240 kilocalorías. Quiere decir que cumple con la definición de reemplazo calórico. Es una estrategia que muchos profesionales de la salud utilizamos para control de apetito, control de peso y control de glicemia. Y bueno, ¿qué contiene? Pues bueno, contiene principalmente suero de leche. Tú puedes consultar los etiquetados sin ningún problema. No están ocultos. Si tú quieres revisar esto, pues acércate con la persona que te invitó y revisas súper bien las etiquetas, ¿no? Después tenemos lo que es el Metabolissim. Metabolissim es un productazo. O sea, yo creo que Usana se la pasó investigando cómo estos extractos hacían para metabolizar las grasas más rápidamente. Y si tú estás haciendo ejercicio, tú vas a aprovechar más las grasas como fuente de energía. ¿Qué es lo que contiene? Extracto de té verde, naringina y esperidina, que son extractos básicamente que te van a ayudar a lo que te acabo de decir. A utilizar grasa como fuente de energía. Apoyan también el metabolismo, no nada más de grasa, sino que también de proteína y de grasa, ¿sale? Vas a sentirte un poco, digamoslo así, al final del alimento te tomas la cápsula y te vas a sentir un poco más satisfecho. Si tú tienes una actividad física después de dos horas, esta te va a ayudar a utilizar grasa como fuente de energía, ¿sale? Estos son los ingredientes. De igual forma, los puedes consultar con todo detalle con la persona que te invitó y pues lo puedes adquirir en el mercado americano. Tenemos lo que es la barra de crema de cacahuate. Esta siesta aquí en México es un snack. ¿Qué es lo que pasa con los snacks? Son los que rompen el ayuno entre un desayuno y una comida o una comida y una cena. Probablemente tú no tengas snacks así como muy copiosos. Esta es una excelente opción para tener un snack, ¿sale? Contiene cacahuate, mantequilla de cacahuate, aceite de cacahuate, harina de cacahuate. O sea, básicamente es cacahuate, ¿sí? Por solo 110 calorías, está muy baja en azúcar, llena de sabor y te va a causar saciedad para aguantar tu siguiente comida. Tenemos lo que es el Usana Jump Start, que es un tipo de reset que te presenté, que es el inicio de generar buenos hábitos, pero con otro tipo de reemplazos, que son el Active Nutrition, que es diferente al Nutrimil que te mostré. Tiene probióticos y tiene flavonoides. O sea, este inicio de hábitos saludables está cañón porque dura siete días, te va a generar saciedad, te va a dar todos los nutrimentos que requieres en comida, desayuno y cena. Y obviamente trae colaciones de frutas, verduras y algunos frutos secos. La verdad es que viene súper completo, no tienes ningún riesgo, o sea, no te dé miedo. Viene súper diseñado por dos doctores y una nutrióloga, ¿sale? Tenemos lo que es la salud digestiva, que básicamente toda la población ahorita estamos padeciendo de la digestión, de las diarreas y eso, y esta es una excelente línea para consumirla ahorita. Tenemos proteína vegetal completa, proteína de garbanzo, bromelina, hay enzimas. Esta es una enzima bastante poderosa y también trae piña en polvo. También la puedes utilizar como un snack, ¿sí? O lo puedes complementar con tu nutrimil, ¿sí? Si tú requieres de más proteína. Estos son los, ¿cómo se llama? Los ingredientes que también se pueden consultar sin ningún problema. Si quieres tomarles un screenshot a todo esto, adelante. Y bien, tenemos lo que es también la fibra, que son básicamente fructóligos acáridos, fibra de carne de azúcar, inulina, y lo que te va a dar esta fibra es un plus de fibra a lo que tú tomes, ya sea a tu yogur, a tu bebida favorita, a tu nutrimil, a tu active nutrition, a lo que quieras. Este es un complemento que lo puedes colocar en el alimento que tú quieras para darle un aporte de fibra mayor. Inclusive si tú quieres hacer unos deliciosos hot cakes o unas galletas de la receta de la abuelita, pues nada más le pones más fibra para que te den una función adicional. Aquí están los ingredientes. De igual forma lo puedes consultar sin ningún problema. Tenemos lo que es el detox tea, que también es un productazo, sobre todo si tú quieres bajar de peso o mejorar tu digestión. Y trae raíz de diente de león, raíz de regalis, tiene meta y tiene un ligero sabor a jengibre limón. Este detox tea generalmente se toma después de cada alimento y te va a dar una sensación también como de mucho trabajo en tu intestino y va a mejorar mucho tu digestión, ¿sale? También algo que vi y que ya he vivido con algunos pacientes es que los hace ir al baño rápido. Y esto tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a hacer digestión. Entonces va a haber digestión un poco más rápido y vas a ir al baño obviamente más rápido. Aquí están los ingredientes. Y bueno, por último, tenemos lo que es hidratación y energía, que son unos electrolitos que traen citrato de sodio, de potasio, cloruro, calcio y magnesio. Viene reducido en azúcar. Si tú lo comparas con cualquier otro electrolito del mercado, pues te vas a encontrar que van a tener más azúcar, más endulcorantes, más sustitutos de sabor. Entonces, pues bueno, esta es una opción saludable para rehidratarte. Sobre todo si haces ejercicio o tienes jornadas laborales muy altas o si no tienes tiempo de tomar agua en el día, pues por lo menos asegúrate de estar bien hidratado si no tomas tanta agua. Y obviamente tenemos nuestro queridísimo Rep3. El Rep3 es una mezcla de ginseng coreano, rodiola, sabe a té de limón más o menos. A mí me sabe un poquito a tamarindo, pero es energía rápida. ¿Por qué? Porque también va a tener buen enzima Q10. Entonces, si tú haces ejercicio, tienes jornadas laborales muy altas o te da el bajón a las 12 del día, pues este es para ti. ¿Sí? Te lo puedes tomar calientito o te lo puedes tomar en frío, diluido en 700 miligramos de agua. Bien, ahora pasamos, ya vimos la parte de micronutrientos, macronutrientos, pero en todos los sistemas. Ahora vamos a ver el sistema tópico y aquí hay macros y micros, pero vamos a ver también cómo no puedes tener tantos macros en una crema. Si tú tuvieras proteínas grandes o grasas extraordinarias en esta línea, pues no las absorberías mucho. Entonces, lo que vamos a ver aquí es una situación, un kit completo de micros, macros, antioxidantes y factor de protección solar, ¿sale? Y toda esta línea viene en dos tipos de piel, en piel seca sensible o en piel mixta grasa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una parte o más bien una gran parte donde estos productos limpian, otros tonifican, otros realzan y los últimos hidratan, ¿sale? Me voy a ir un poco rapidito para que podamos tener una sesión de preguntas muy sustancial. Y bueno, la parte de limpieza, pues es la crema limpiadora para ambos tipos de piel. ¿Y qué es lo que va a tener esta cremita? Pues básicamente tiene extractos naturales que te van a ayudar a eliminar impurezas. Principalmente la mezcla botánica olívol que les mencioné en las patentes de un inicio, ¿sale? Tenemos lo que es el tónico hidratante que vamos a lograr un pH más equilibrado y favorece el aspecto de la salud del cutis. Y esta línea, se me olvidó decirles, también va para los hombres. ¿Por qué? Porque también ellos tienen piel, todos tenemos piel, ¿sale? Y esta línea la puede utilizar una persona de 18 años en adelante, ¿sí? Tenemos lo que sigue, sigue la parte de limpieza y realza, que son las mascarillas de lámina y la mascarilla de carbón. La de carbón tiene un hidrogel que, bueno, te va a dar una exfoliación sin agentes abrasivos y sin irritarte la piel. Tenemos lo que es la parte de realza, que son precisamente productos nutritivos. Aquí es donde vamos a encontrar la mayor parte de nutrición tópica, que son péptidos. Péptidos quiere decir fracciones chiquitas de proteína, porque no podemos juntarnos a una proteína, porque si no, no la absorberíamos de manera adecuada. Y van a ayudar a darle fuerza o un poco más de, ¿cómo se diría?, preservación a la piel. O sea, van a evitar estos productos de que se te hagan arrugas o que se te hinchen o que se generen ahí fisuras que no quieres. Es el serum revitalizante y el contorno de ojos. Tenemos también en la misma línea la crema de día y la crema de noche. Y estos también contienen nutrimentos antioxidantes y péptidos para ver la piel un poco más joven, ¿sale? Tenemos lo que es la línea Brightening. La línea Brightening se diseñó en Japón porque, pues bueno, ahí están los expertos. Y esta línea se diseñó precisamente para aprovechar tu tono de piel. Tenemos lo que es el serum, tenemos la mascarilla de lámina que te va a dar mucho color y te va a dar mucha hidratación. Tenemos el corrector de manchas y por último la crema luminosa. Cabe mencionar que todos estos productos, amigos, están diseñados para que tú no toques o tu mano no toque el resto del producto, sino que solamente saques lo que necesitas y aproveches en la piel sin ningún contaminante. O sea, sin que tu dedo vuelva a tocar el producto, ¿sale? Tenemos un aceite que también acaba de lanzar Usana, que bueno, es rico en antioxidantes. Está diseñado para todas las zonas que tengas resecas porque este te va a dar un plus en la hidratación. Y sobre todo va a mejorar la apariencia del daño solar o de cualquier otro incidente que te haya pasado, como cicatrices o cosas así, ¿sale? Tenemos algunas experiencias al interior del equipo, cómo se ha corregido el paño, cómo se ha corregido la apariencia de la piel en pieles maduras y en pieles bastante jóvenes. Una de ellas es Claudia Lastiri. Tenemos también experiencias de hombres porque, pues, ¿quién no quisiera tener un hombre con piel bonita a un lado de ti, no? Pues, obviamente, claro. Entonces, pues, esta línea es el resultado de mucho esfuerzo científico. No se lo inventaron, sino que tiene Usana desarrollando esta línea más de cinco años y, pues, por fin ya la tenemos disponible aquí en México. Tenemos lo que es la línea del cuidado personal, que es la línea Sensei, el shampoo, el acondicionador, el gel hidratante, la crema para tu cuerpo y la crema para manos. Esta línea viene libre de parabenos, de sulfates, de lauretes y de todas las cosas malas que pueden encontrar, que puede absorber la piel y que han sido encontradas en tumores. Ojo, no quiero decir que estos sean un agente causal, pero sí se pueden acumular en algunos tumores, ¿sale? Entonces, esta línea la puedo utilizar desde bebés hasta los ancianos. Tenemos lo que es la salud oral, que es la pasta dental formulada con un posbiótico. ¿Qué quiere decir? Que te va a quitar impurezas y te va a apoyar a la sensación de frescura en la boca. Se estudió en un estudio clínico donde después de cierto tiempo de usarla, me parece que era mes y medio o dos meses, había una blancura en tus dientes y sin dañar el esmalte de tus dientes. Eso fue lo más ideal. Tiene solamente cinco ingredientes con este posbiótico y también tenemos los probióticos orales. Recuerden que la digestión comienza desde la boca. Entonces, desde la boca hay bichos y estos bichos son diferentes a los del intestino. Entonces, lo que hizo Usana fue juntar estos bichos o estas bacterias buenas para fortalecer el sistema inmunológico y tener un equilibrio de la microflora en tu boca, brindando un mejor aliento, por supuesto, y una mejor apariencia en tu dentadura. Y bien, viene la parte más importante. Usana lanzó estos paquetes para que tú te vieras beneficiado en el costo y en cómo puedes sentir los suplementos. Tenemos el kit Evoluciona, el kit En Movimiento, que están básicamente diseñados para reemplazos de comida y para que te dé una energía extraordinaria si te encuentras haciendo alguna otra actividad que te demande mucha energía. Tenemos el paquete de transformación, nuestro paquete infantil para los niños. El Vida Sana, el Vida Sana es de los favoritos. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que uno debe de estar consumiendo a través de alimentos y no se está cumpliendo. Entonces, este es el paquete ideal. Tenemos los dúos de malteadas. Si ya eres fan de las malteadas, pues obviamente te cuesta menos si las compras en dúos. Estos paquetes van a estar por tiempo. Todavía no nos dicen cuándo los quitan. Entonces, es una buena oportunidad para adquirirlos en este tiempo. Tenemos también, si ya tú quieres cuidar tu salud, la salud de tu familia, de tu primo, de tu mejor amigo, pues hay paquetes un poco más altos, que es el Cuida Tu Familia, que va desde un shampoo, un acondicionador, hasta tu nutrición celular. Niños y adultos, o sea, su nombre lo dice perfecto. Cuida Tu Familia, hay productos para toda la familia. Tenemos también lo que es el Despierta Tus Sentidos, que es básicamente, está enfocado a pura energía y a salud digestiva. Recuerden que si uno se siente lleno, quiere decir que no hay energía y entonces hay problemas en el intestino. Por eso, el Despierta Tus Sentidos tiene probióticos. Tenemos también el brillante interior, que también incluye tu salud tópica. Entonces, si ya conoces los productos, pues bueno, estos paquetes chonchos, por supuesto que son para ti, vienen mucho más económicos. Tenemos en el mercado americano también paquetes, pero me fijé muchísimo en que en el mercado americano se enfocaron mucho a la salud digestiva y de control de peso. Entonces, tenemos lo que es los primeros tres paquetes directitos a salud digestiva y control de peso. Después, el paquete Futura Mamá, el paquete inmunológico, que son los cuatro de abajo. O sea, realmente son un poco distintas las necesidades, pero son necesario adquirirlos si tú quieres mejorar una área de esta, pues esta área de la salud, que es el peso y la digestión. ¿Sale? Acércate a la persona que te invitó, ella te va a dar precios, ella te va a decir cómo adquirirlos y cómo tomártelos para mejorar eso que estás buscando mejorar. Con todo lo que te acabo de decir, caras vemos, células no sabemos. Hay signos y síntomas que pasamos desapercibidos, pero que van siendo un cúmulo para el inicio de una posible enfermedad o de un posible padecimiento que te va a sacar dinero, te va a gastar energía y, bueno, no te quiero contar más. Lo que quiero que sepas es que estás a tiempo para cuidar tu salud y para que le pongas un paracaídas a aquello que te está molestando y lo corrijas de una vez. ¿Sale? Estas células es una célula normal, otra apoptótica, es decir, ya vieja, a punto de morir, y eso no lo vemos. Entonces, si ya lo sientes, pues atiéndelo. También quiero invitarles a un evento especial que va a haber del 12 al 14 de agosto, que es la celebración internacional de USANA. Ahí vamos a ver talleres, vamos a acceder a un tour virtual de toda la planta de USANA. O sea, todo lo que les acabo de platicar no son mentiras, sino que es real y eso vamos a tener oportunidad de verlo del 12 al 14 de agosto vía online. ¿Por qué? Pues porque todavía hay pandemia, no podemos reunirnos todavía. Llevamos dos años con este evento por pandemia, pero seguramente va a estar espectacular porque fue el mejor calificado en los eventos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Talleres, vamos a ver conferencias de mucho valor, vamos a ver medallistas olímpicos de todas las personas que patrocinó USANA ahorita en los Juegos Olímpicos, vamos a ver a un ponente extraordinario que se llama Nick Bujiki. Tal vez tú ya lo conozcas, pero es de los mejores ponentes que hay en los Estados Unidos y vas a ver un foro de liderazgo padrísimo. ¿Qué te llevas de este evento? Aprendizaje, mucho aprendizaje. Si tú tienes otro negocio, este es un coach de negocios, o sea, esto es un taller de negocios increíble. Si tú tienes algo que aprender más de la salud, pues aquí lo vas a aprender. Vas a también aprender mucho a conectar con gente, vas a conocer gente, aunque tú estés online, vas a conocer gente. Y por supuesto, vas a poder definir algunas metas, ya sea en este negocio, porque USANA también es un negocio, o en otro que tú tengas. Inclusive, pues en tu negocio de la salud, tu salud vas a mejorar. Acércate a la persona que te invitó y dile que te dé toda la información que necesites para empezar a cuidar tu salud o para conectarte a este evento o para comprar estos paquetes. De mi parte, es todo. Tenemos una sesión chiquitita de preguntas. Por ahí tenemos todavía oportunidad para un par. Muchas gracias, Lore, muchas gracias por esta explicación tan completa. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, la puede poner en el chat. Y pues igual, la doctora nos está poniendo ahí sus redes sociales por si queremos seguirla o contactarla de forma personal. Como ya dijo, es importante que contactemos también a la persona que nos invitó. Ella o él nos podrá pues dar mucha más luz sobre todo esto que nos dio, pues que nos compartió el día de hoy la doctora Lore con muchísimo cariño, que yo sé que siempre lo prepara pues de esa manera. Y pues creo que no hay dudas. Te agradecemos mucho, Lore. Gracias a todos por conectarse a este martes de producto. Y bueno, pues estamos en contacto, nos estamos viendo. Recuerden que los lunes tenemos temas de salud a las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!